El Congreso de Estados Unidos Es decir, en Estados Unidos no solamente se puede sacar un presidente mediante juicio político, el impeachment, que es una institución que también tiene la constitución norteamericana y de la cual mamó la constitución argentina, sino luego una enmienda que se agregó allí, que no tiene una réplica por suerte acá en la Argentina, porque a mí no me parece que sea algo positivo, pero que pone un criterio más a la hora de decidir la posibilidad de que alguien sea o siga siendo presidente, que es justamente esto, ser apto para el ejercicio del cargo. Eso significa esta figura de unfit for office o no apto para el ejercicio del cargo. Digo esto porque es una figura que se nos vino a muchos a la mente esta semana cuando vimos a Javier Milei el jueves, ¿no? ¿Fue el jueves a la noche? No, el miércoles a la noche, el jueves a la noche, en un programa de televisión en A24 con el periodista Esteban Trebuch, y donde se lo notó... bueno, lo vio todo el mundo, no quiero poner adjetivos, porque la verdad es que es muy delicada la situación y tampoco uno quiere jugar a San Nelson Castro, ni ninguna cuestión por el estilo. Pero todos vimos lo que sucedió ese día, todos vimos cuál fue el comportamiento de Javier Milei ese día, y sirvió para que muchísima gente, que quizás hasta ahora no le había prestado suficiente atención, empezara a darse cuenta de otras cuestiones que sí vienen de antes, como por ejemplo el hecho de que estamos hablando de una persona que recibe consejos políticos de su perro que está muerto hace más de siete años, y esto, insisto, es un hecho de la realidad, que ni siquiera él pudo desmentir cuando se lo preguntaron. Esto es interesante, Milei no puede decir que Conan está muerto, no puede, no le sale, ni siquiera es una cuestión de si lo piensa o no lo piensa. A ver, si Massa, para ganar la elección, tuviera que decir que esta remera es blanca, lo haría, ¿sí? Milei no puede ni siquiera abstraerse de su locura por un instante para simular normalidad y decir, sí, la verdad que falleció hace siete años, y los perros que tengo ahora son sus clones, que es lo que sucede. Estamos hablando de un candidato que cree que tiene una misión de Dios, una misión divina, lo ha dicho en entrevistas. No estamos especulando, no estamos inventando, estamos yendo directamente a la fuente. Ayer hablamos acá en el destape con Juan González, el autor de su biografía, el libro que creo que todo el mundo debería leer antes de ir a votar el 19. Es alguien que no sabe recibir un no, que no sabe aceptar que alguien le diga que está equivocado. ¿Ustedes se imaginan una persona así, gobernando el país? ¿Ustedes se imaginan una persona que no puede lidiar con un poco de ruido, de murmullos atrás de cámara, tomando decisiones en el medio de una corrida bancaria, o con una marcha en la Plaza de Mayo haciendo sonar los bombos al lado de la ventana de su despacho? ¿Se imaginan a alguien así yendo a negociar por el bien del país, a cara de perro? ¿Se imaginan tomando decisiones bajo presión? La verdad que yo no. La verdad que yo no, y me preocupa muchísimo, y es una preocupación que por suerte está volviéndose cada vez más generalizada. Bueno, no se trata de ruidos o no ruidos, se trata de la reacción que tuvo él. Hubo quienes salieron a defenderlo diciendo, bueno, no, pero es cierto, había una protesta, que es cierto, había una protesta gremial, que generó un poco más de movimiento que el habitual en un estudio de televisión. Otros hasta rescataron un momento de una entrevista de Cristina, cuando fue a Duro de Domar hace un tiempo, que también pidió que se callaran atrás de cámara riéndose. Digo, el tema no es que, ni siquiera que te moleste que haya ruido atrás de cámara, es cómo lo decís, cómo lo expresás. Por no hablar de que es un tipo que es incapaz de pensar ninguna metáfora, que no termine entre las sábanas de alien o con niños envaselinados. Y otras cuestiones que saltaron a la luz y que, insisto, no quiero decir, no quiero hacer explícitas porque se entienden y sobreentiende cualquiera que haya visto ese video y tampoco me corresponde a mí andar haciendo notar cosas que son bastante obvias. Quería hacer, antes de continuar con el análisis, un breve comentario, porque hubo quienes salieron a inmolarse, a tirarse arriba de la granada para cuidar a Javier Milay, es decir, para cuidar a este candidato abiertamente fascista y que no está apto para el ejercicio del gobierno. Hay que querer poner la cara y el nombre para defender algo así. Y más allá de eso, nos tomaron, a mí y a los colegas del Destape, nos pusieron ahí en la pantalla, para decir que estábamos operando para que Milay se baje, para que estábamos operando para hacerlo pasar por un loco. Lo vio todo el mundo. Lo vio todo el mundo. Yo cuando se estaba dando la entrevista el jueves a la noche, no estaba mirando el celular. Estuve una hora y media sin mirar el celular y cuando volví a prenderlo, estaba todo el mundo hablando de eso. Y había más de 20 recortes distintos de gente diciendo, no puedo creer lo que acabo de ver. Y eran distintos momentos de la misma entrevista. Pero sacando eso, solamente alguien que cambia de parecer tan rápido como cambia el remitente de un sobre, puede pensar que Roberto Caballero, que Adrián Murano, somos periodistas masistas o periodistas de masa. Como dijo un tipo que, no quiero ni decirle periodista, es alguien que tiene cámara, alguien a quien sus propios compañeros de trabajo consideran un inútil. Y que salió a macartear de esta forma para tirarse encima de la granada para proteger a un demente y a un fascista. Hay que decir las cosas como son. Voy a decir una obviedad, pero yo no soy un periodista de masa. Si soy un periodista peronista que adhiere una idea de país, y por eso voy a votar a Sergio Massa, pero que además votaría a cualquier candidato que estuviera enfrente de un balotage de este demente fascista sin ningún tipo de aptitud para ejercer la presidencia de un país, al que bancan macarteando a otros trabajadores esta clase de personajes, que ni siquiera tienen los huevos para asumir que se están embanderando con un facho. Y se escudan detrás de una supuesta independencia. Bueno, acá independientes no vamos a ser, pero bancar a un fascista tampoco. Fue una pésima semana para Javier Milei. Empezando obviamente por el domingo a la noche, cuando el resultado de la elección desconfiguró completamente sus planes, pero que rápidamente puso en marcha un plan B, porque el mismo domingo a la noche, Milei y Mauricio Macri ya estaban coordinando sus mensajes para lo que vendría después. Si ustedes se fijan, el mensaje que da Patricia Bullrich y el que da después Milei están perfectamente coordinados. Se nota que son dos mensajes que fueron pensados como dos piezas de una misma estrategia de comunicación. Y además sabemos, ya a esta altura del partido, y si tienen alguna duda preguntenlo radical, que Bullrich había acordado con sus socios, de junto por el cambio, dar un discurso, y entre que terminó esa reunión y ella subió al escenario, cambió y dio un discurso distinto, después de hablar con Macri. A eso se le sumaron las reuniones entre gallos y medianoches en la casa de Macri. En política, el lugar donde se hace una reunión dice tanto como quiénes están o de qué se habla, y si van todos a la casa de Macri, es porque el jefe es Macri. La ruptura de una coalición sin avisarle a sus socios, o en todo caso la confirmación de esa ruptura, porque junto con el cambio ya estaba roto desde antes. Y el comienzo de esta debacle, que habrá que ver dónde termina. Milei perdió tres cosas muy importantes esta semana. Porque ¿cuáles eran los principales activos políticos de Milei antes del 22 de octubre? Uno era que no tenía pasado. No era ni Macri ni el kirchnerismo. Y hay muchísima gente que lo elegía exclusivamente por eso, porque estaba desencantada con todo lo que había venido antes. Bueno, ahora Milei es Macri. El segundo activo político que tenía Javier Milei es que no tenía jefes. Que después de una experiencia traumática de un doble comando entre Cristina y Alberto, que salió como el orto y que nadie quiere repetir, enfrentaba dos coaliciones que tenían que mostrarle o demostrarle a la sociedad que podían resolver sus diferencias internas para tener un gobierno funcional, más ejecutivo que el de los últimos cuatro años. Algo que, entiendo, Massa logró con un poco más de éxito que Bullrich, y eso también en parte explica el resultado. Y ahora sí tiene jefes Milei. Tiene un jefe. Mauricio Macri. Y el tercer capital que tenía Milei es que no era antiperonista. Era opositor, era férreamente opositor, sin ser gorila, y eso permitía que mucha gente que votaba intendente peronista, gobernador peronista, y que nunca hubiera votado a Bullrich por gorila, a Milei lo eligiera, porque él no se tiraba en contra del peronismo ni del kirchnerismo, y eso también lo perdió. Perdió sus tres principales activos políticos. Y en simultáneo, y casi en silencio, Massa ganó tres cosas. Logró capitalizar o capturar para él tres valores positivos que el electorado evalúa positivamente y que hasta ahora estaban en manos de su rival, de Javier Milei. Porque antes del domingo pasado, Milei representaba el futuro. Y ahora Milei solamente habla de kirchnerismo, y ya sabemos que el kirchnerismo es el pasado. Por lo menos en el debate y en la opinión pública al día de hoy, en lo que se juega en esta elección, el eje kirchnerismo anti-kirchnerismo quedó en el pasado la noche de las PASO, el 13 de agosto, esto lo venimos diciendo acá desde un primer momento. Hoy, el que les habla de futuro es Massa, y el que habla de pasado es Milei. Se invirtieron los términos. Milei y Bullrich representaban o intentaban representar antes del 22 de octubre el orden en contra del caos que venía mostrando el frente de todos en los últimos tiempos. Y después de esta semana esa ecuación también se invirtió. Y hoy el que está ordenado es el peronismo y el que se muestra como capaz de ordenar lo que estaba desordenado es Sergio Massa. En cambio, el caos, el circo, la murga, está del otro lado. A nivel político, porque lo que vimos de Juntos por el Cambio esta semana definitivamente nadie puede llamarlo orden, y también a nivel personal. Massa, un tipo centrado, Milei, un tipo haciendo tics y sobre reaccionando ante estímulos y diciendo cosas sin sentido en la televisión. Y en tercer lugar, y este me parece el detalle más interesante y el más importante quizás de cara al balotage que se viene, es la ecuación cambio contra continuidad. Lo primero que hizo Milei cuando relanzó su campaña después de acordar con Macri fue un spot copiado casi textual de un spot de 2019 de Macri donde busca adoptar la palabra cambio que era la palabra fetiche del macrismo. Y dice con Massa siguen los K nosotros somos el cambio. y del otro lado tenés un Sergio Massa que no lo dice pero transmite a través de sus acciones a través de sus voceros una perspectiva distinta de esa dicotomía entre cambio y continuidad. Y te dice si gana Milei la grieta esa división esa polarización esa pelea muerte entre dos mitades de la sociedad argentina que viene bloqueando el progreso del país desde hace 10 años porque todo es blanco o negro porque no hay capacidad de colaborar porque no hay crítica constructiva va a seguir existiendo Milei es la continuidad de la grieta conmigo dice Massa eso va a cambiar va a haber unidad nacional no va a haber grieta van a volver a hacerse acuerdos en el congreso van a volver a discutirse políticas de largo plazo entre los distintos sectores el cambio dice Massa soy yo con Milei va a seguir todo como hasta ahora a los piedrazos de una trinchera a la otra y la inversión de esas tres ecuaciones futuro contra pasado orden contra caos cambio contra continuidad son la base sobre la cual va a construir su campaña Massa en las tres semanas que quedan hasta la segunda vuelta pero de que hablamos cuando hablamos de unidad nacional de que hablamos cuando hablamos de unidad bueno Massa piensa en la unidad nacional con una serie de capas que se van acumulando una sobre otra y que cada una funciona distinto pero que entre todas van armando un colchón o una base un cimiento sobre el cual se puede reconstruir el país la superficie lo primero que se ve es el gobierno y cuando Massa habla de un gobierno de unidad nacional y esto es información es algo que que fui pregunté averigüé no está pensando en un gobierno de coalición en un gran gobierno de coalición que tenga dentro al radicalismo que tenga no él dice unidad nacional un gobierno unidad nacional con los mejores con los mejores individuos si hay una persona de origen radical que él considera que tiene que estar en su gabinete se lo va a invitar a que forme parte lo mismo que si hay alguna persona que viene del rionegrismo del MPN en Neuquén del rovinismo en Misiones si viene alguien del sector empresarial por supuesto en un gabinete que mayoritariamente va a estar conformado por los sectores de Unión por la Patria esto es el masismo el kirchnerismo el resto del peronismo gobernadores CGT movimientos sociales eso no va a implicar una oferta a nivel institucional es decir si Massa invita a un ministro radical no significa que va a invitar al radicalismo a incluirse en el gobierno va a invitar a ese ministro obviamente en un contexto de una relación con la oposición muy distinta a la que hay hasta ahora o a la que hubo hasta ahora el ejemplo que ponen es el gabinete de Dualde que por ejemplo tenía gente de la UIA como de Mendiguren o radicales como Lavagna como Jaunarena sin que estuvieran incorporadas esas organizaciones dentro de su gobierno que era un gobierno del PJ después hay una segunda etapa una segunda capa que es el acuerdo nacional el gran acuerdo nacional ese ponernos de acuerdo en dos o tres cosas que viene pidiendo Cristina hace muchos años y ahí sí va a haber una gran mesa donde van a estar sentados obviamente el oficialismo aquellos sectores de la oposición que se quieran sentar como tales como sectores de la oposición sindicatos empresas la iglesia organizaciones de la sociedad civil algún mecanismo que probablemente esté coordinado por Roberto Lavagna desde donde se apueste a políticas de desarrollo se acuerde un plan de estabilización para que además de salir del Ministerio de Economía de la Casa Rosada llegue con gran sustento social al Congreso porque ahí va a estar la tercera capa que son los consensos de unidad que se va a ir a buscar al Congreso tema por tema en la cabeza de de Massa y de su equipo el formato que va a tener el Congreso en los próximos cuatro años si Massa gana la elección es el de una primera minoría que va a ser oficialista que probablemente con los socios de los partidos provinciales y demás no alcance el quórum propio pero una segunda minoría numerosa conformada por lo que hoy en día es el radicalismo quizás algún sector del socialismo quizás algún sector del PRO de la coalición cívica con la cual tema por tema se pueda ir a acordar y tener mayorías amplias para aprobarlo temas económicos pero también reformas más profundas temas judiciales y demás propuesta que ya tuvo un guiño esta semana de Emiliano Giacobitti que dijo que el radicalismo va a discutir la separata que envió junto con el presupuesto para recortar dos, tres puntos del PBI en subsidios que en realidad son privilegios a grandes empresas a dueños de campos en el exterior etcétera pero que puede tener implicancias institucionales realmente muy importantes ¿por qué? porque el objetivo de el acuerdo de Macri con Milley más allá de tratar de hacer ganar a Milley una elección que ellos mismos reconocen que es muy difícil es otro Macri y Milley necesitan consolidar un bloque en el Congreso uno en la Cámara de Diputados otro en el Senado con el cual puedan bloquear algunas cuestiones el número mágico es 86 diputados y 24 senadores es un tercio de cada Cámara esto es el número que tenés que tener para que no puedan tener dos tercios en contra tuyos Milley ¿por qué lo necesita? porque si llega a ganar la elección con dos tercios de las dos Cámaras en contra le pueden dar una patada en el culo en cualquier momento juicio político Macri ¿por qué lo necesita? porque con dos tercios del Senado se puede cambiar el Procurador se pueden poner jueces de la Corte se desarma el esquema mafioso que armó en la justicia durante su gobierno de hecho ya hay algunas ratas que están abandonando el barco lo vimos esta semana mi pregunta es si no juntan ese número si no juntan 86 diputados y 24 senadores ¿tiene sentido el pacto que están firmando? ¿o Macri también va a tirarlo abajo del tren a mi ley como ya tiró abajo del tren a Bullrich y antes de eso a Larreta y antes de eso a Michetti y antes de eso a cada uno que se interpuso en su personalísima voracidad porque la verdad es que en la Argentina las cosas cambian muy rápido pero hoy el poroteo no les da hoy el poroteo les da muy distinto Cristian Ritondo salió a romper el bloque de Juntos por el Cambio en la Cámara de Diputados tratando de encontrar el apoyo de Diputados que salgan a decir nosotros votamos a mi ley en contra de lo que dijo la coalición SIVI en contra de lo que dijo el radicalismo en contra de lo que dijo Larreta que están manteniendo cierta neutralidad él dice que tiene 45 diputados más de la mitad del bloque hasta ahora mostraron las cartas creo que menos de 20 a lo mejor me perdí alguno ayer a la noche tarde hoy muy temprano pero ponele que sean 45 mi ley tiene 38 diputados electos ponele que los 38 diputados de mi ley llegan y siguen siendo de mi ley después del 10 de diciembre spoiler no va a pasar 45 más 38 si no me dan mal los cálculos son 83 con 83 votos no podés bloquear una mayoría de dos tercios en la cámara de diputados en el senado la situación es todavía más complicada porque de todo el bloque de juntos por el cambio solamente tres senadores se manifestaron a favor de votar a mi ley es decir se encolumnaron con macri rompiendo con un bloque que además sacó un comunicado ratificando la unidad y unidad significa neutralidad si no hay neutralidad no hay unidad en juntos por el cambio de hecho ya no hay unidad en juntos en el cambio solamente pueden disimularlo mientras nadie haga pública su preferencia y por eso explotó todo por los aires esta semana esa es la situación en este momento masa proyectando un gobierno de unidad nacional milet y macri tratando de juntar los votos que necesitan para no para no terminar con serios problemas en la justicia por no hablar del inmenso repudio social pero de nuevo y vuelvo al comienzo para para terminar estas son especulaciones políticas y creo que hay algo que está antes que la política hay veces que hay cosas que están antes de la política una es la capacidad objetiva de una persona para ocupar o no un cargo tan importante como presidente de un país tan grande y tan complejo como la Argentina pero si hay algo peor que un tipo que se cree que lo mandó Dios y que pide consejo a su perro muerto hace 7 años para gobernar un país es un sorete que tiene que usar a sus hijas de 11 años a su hija de 11 años para justificar una decisión política que toma por sí y para sí insisto soy peronista y por eso voy a votar convencido a Sergio Massa en el Balotage pero enfrente de la opción que tenemos que es Macri y es Milley hubiera votado cualquier cosa absolutamente cualquier cosa porque esas dos personas son un peligro existencial para la Argentina tal como la conocemos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!